Hola, buenas tardes, acá estoy otra vez con uno de los cuadros que hice hace un par de semanas de la serie Cabeza de Mujer, uno de los cuadros que amplié, unos pequeños cuadritos sobre papel de 25,35 centímetros, no hice ningún retoque, lo que hice más que todo es reforzar toda esta parte que estaba muy débil, se veía parte del fondo, aunque no se note en el video, pero bueno, se veía parte del fondo, lo reforcé, traté de que quede igual, después algunos detalles, por ejemplo acá, estaba un celeste medio manchado, lo mejoré, prácticamente no tuve que hacer ningún retoque, o sea que en la primera visión de perfilado, después de dos semanas, una semana no recuerdo, tendría que sacar la cuenta cuando estuvo dado vuelta el cuadro, no hay que hacer mucho más, bueno ya puse la firma, así que prácticamente se puede decir que está el cuadro terminado, después hay algunas partes acá, que están retocadas con un blanco amarillento, tendría que reforzar el amarillo, pero no me molesta, lo voy a dejar, hay muchas, acá este es un ejemplo, hay muchas partes que las retoqué para reforzar la pintura, porque estaba débil, estaba con una capa muy débil, la reforcé, pero después el color y todo lo que es la pintura general, no lo veo para cambiar, acá por ejemplo la amarilla no lo voy a reforzar, porque me gusta ese toque de blanco, es un blanco medio amarillento, medio turquesa, me gusta como queda, que son blancos que yo los pongo para después retocar, y en este caso quedó bien, porque está al lado de un amarillo, un amarillo que tiene un toque de blanco, no molesta, hasta que queda bien, queda como una luz al lado de la línea esta, la línea esta que es una línea púrpura, así que queda bien, y prácticamente no tuve que hacer más retocos, o sea que, porque esto es lo que pasa después de dos semanas, que yo doy vuelta el cuadro, puede haber mucho retoque, como puede haber cero retoque, en general hay poco retoque, por eso yo lo, hay un momento que lo paro de retocar, es en la segunda gran, digamos, hay una parte que yo pinto el fondo, y hay una segunda parte que ya pinto todo el cuadro, doy vuelta, pero hay un pequeño, cuando pinto todo el cuadro, hay un retoque general del borde, porque ya casi que queda terminado, lo doy vuelta, porque lo doy vuelta, porque yo, hay como una intuición, de que si sigo retocándolo, lo voy a cambiar al cuadro, lo voy a retocar demasiado, va a cambiar, por ahí, va a quedar muy diferente al boceto, o al revés, porque quede muy parecido al boceto, le saco alguna gracia que tiene el cuadro ya, sin seguir retocándolo, que puede ser unas líneas largas, o sea, pinceladas largas, que les da frescura al cuadro, puede ser algún detalle que no me doy cuenta en ese momento, y quizás después de dos semanas, tampoco me doy cuenta, por ejemplo acá, en este cuadro si hice un gran retoque, que es en este perfil, acá se nota el retocado, que si tuve que cambiarlo, ahora después, cuando veo el boceto, veo que quedó diferente este perfil, este perfil quedó diferente al boceto, porque es un perfil, según el boceto, que era diferente a este, acá me quedó parecido, ahora cuando lo veo el cuadro, no me molesta, quizás hasta ganó en algo, entonces no lo voy a cambiar, el perfil lo voy a dejar muy parecido al boceto, porque como está ahora, no quedó mal, en su momento tuve que retocar, como hice en este cuadro, este es un ejemplo, un gran retoque, cuando cambié el perfil, cambié el grosor del cuello, ahora estoy recordando que hice una gran modificación, que no sé si lo mostré en algún video, esa gran modificación cambió también la diferencia con el boceto, ahora ya descartado el boceto, el cuadro queda bien, me gusta como queda así, entonces ya es otro cuadro, eso pasa cuando uno ya pasa a un tamaño mayor, de tanta diferencia con el boceto que estoy hablando, de un cuadro chiquito, de 25,35 que paso a metro por metro 30, ese cambio puede ser que el cuadro sea prácticamente igual, o que esa modificación, esté sustentada en el mismo cuadro, en general pasa eso, pasa lo segundo, está sustentado, este perfil que es parecido a este, se equilibra, digamos, obviamente por simetría, y no queda mal, lo dejo, que pasaba en el boceto, estaba esa simetría más discutida, por una diferencia del perfil, de este perfil más que todo con respecto a este, porque este perfil casi que no es igual al boceto, en este lo modifique, y en este momento no me molesta, así que lo voy a dejar, igual lo sigo dando vuelta, lo voy a dar vuelta dos semanas más, ya tiene el boceto, ya casi 99,9 está terminado el cuadro, pero lo voy a dejar una semanita más, lo veo otra vez, y ya después, ya le saco una foto, lo pongo en internet, ya lo doy por terminado, por ahora lo sigo dando vuelta, pero ya se puede decir que está terminado el cuadro, yo creo que no puede haber mucha más modificación, y repito, es un cuadro muy difícil de ampliar, porque es un cuadro sencillo, pero cada pequeño detalle que modifico, cambia mucho con el boceto, eso pasa con los cuadros sencillos, que parecen fáciles, pero después cualquier cosita, el color, la línea que se corre un poquito, modifica mucho la composición, y entonces termina siendo complejo el pasaje al tamaño mayor. Bueno, doy por terminado el video, porque no creo que sea tan largo, doy vuelta al cuadro, y por ahora, lo doy por terminado a este nuevo cuadro de la serie Cabeza de Mujer. ¡Gracias!